Se hace necesario hacer una revisión sobre el uso que estamos haciendo del teléfono celular. Los estudios más recientes son bastante preocupantes en el sentido de que se nos ha convertido en una manía estarlo consultando todo el tiempo hasta el punto de ir con él al baño, de consultarlo en un funeral. Y las estadísticas de varias ciudades hablan de que la accidentalidad ha aumentado por cuenta de mirar el teléfono celular mientras se conduce. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar este aparatico de manera balanceada y sobre todo equilibrada. Tema muy interesante el del uso adecuado del celular. Por eso estoy con Karen Ruiz que es gerente de Producto para Colombia de Motorola, una empresa que trabaja mucho el tema tecnológico y sobre todo la pedagogía. Hay que hacer mucha educación. Karen, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Pues precisamente vemos que es un punto muy importante de relevancia hacer pedagogía en cuanto al uso balanceado del celular. Karen, vamos a entrar entonces en materia con recomendaciones prácticas para que el celular no se nos convierta en un estorbo, en un dolor de cabeza, sino por el contrario en un aliado, en un amigo para la productividad, para la competitividad, para la felicidad inclusive. Sí, Juan Carlos, precisamente es un tema que toma mucha relevancia en la industria, el tema de bienestar digital porque el celular y el smartphone se han vuelto, se han convertido en una extensión de la vida de los usuarios. En el día a día, en nuestra cotidianidad, usamos el teléfono para pagar las tarjetas de crédito, para pedir un taxi, para transportarnos, para acceder a redes sociales, para comunicarnos, para todas las actividades en nuestro día usamos el teléfono. Pero precisamente ese bienestar digital habla, concientiza y educa de un uso balanceado y equilibrado del smartphone, o sea, aprovechando todo el smartphone como herramienta inclusive de trabajo, pero sin descuidar esa parte social, que no podemos ser adictos a un aparato que puede afectarnos ya en nuestra vida social. Y hablando mucho de estadísticas, vemos y arrojan varios estudios a nivel global, que los seres humanos cada vez estamos más dependientes del celular, inclusive muchas personas afirman que revisan su celular mientras se bañan, mientras están en un funeral, cosas que si nos ponemos a pensar, ya es una intromisión bastante fuerte en nuestro entorno social. Karen, y frente a ese panorama, ¿qué recomendaciones prácticas podemos dar a nuestros televidentes de negocios en tu mundo para que manejemos el celular con un balance? Juan Carlos, pues muy importante esa pregunta que haces, muy oportuna, y precisamente una de las recomendaciones más importantes para los usuarios es que gestionen o cuantifiquen un término, un número de horas en las que están interactuando con su celular. Por ejemplo, si soy una persona que comparte mucho contenido o que estoy interactuando mucho en las redes sociales, tratar de tener un límite en el tiempo día a día o semanal de las horas, de un tope de horas dos, tres horas máximo en que interactúo con las redes sociales y con eso puedo ir trabajando en ese uso consciente del celular. Karen, y es que el problema se ha vuelto muy grave hasta el punto de que en el puesto de trabajo, hasta en el tiempo de descanso, está la gente absorbida por el celular. Quiere decir, más vida en el mundo digital y muy poca interacción, cada vez menor, con las personas. Bueno, precisamente cada vez para los seres humanos se ha vuelto más difícil diferenciar el entorno en el que podemos interactuar con un smartphone o con un teléfono y el entorno social en el que debemos compartir con las personas y prestar toda esa atención y enfocarnos en ese entorno social. Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar y nos ayudan precisamente en ese uso consciente del celular, inclusive en las últimas versiones que tenemos en nuestro smartphone, hay una versión que se llama Bienestar Digital en español y ahí hay unos timers que podemos configurar. Entonces, para cada red social, Instagram, Facebook, Twitter, como usuario final puedes configurar el tiempo máximo que quieres usar esa aplicación o red social durante el día. Cuando ese tiempo se cumple, hay un warning o una alarma que el celular mismo nos despliega diciendo ya se cumplió tu tiempo, ya no puedes usar más Facebook o Twitter. Entonces, con esto nos ayudamos mucho. Y otra de esas recomendaciones es, seamos conscientes, pensemos y seamos conscientes del entorno en el que estamos. Si estamos de pronto a la mesa con la familia, bueno, no es un espacio adecuado para interactuar, compartamos y cenemos en familia. Si estamos en una reunión de amigos, pues también tenemos que identificar esos espacios propios para compartir y que no desperdiciar ese tiempo interactuando con un celular si estamos compartiendo socialmente. Karen, hay otra amenaza del celular y es que se ha convertido en el acompañante de los conductores y a la hora de ir en una vía, en un semáforo, chatear y ya han ocurrido muchísimos accidentes por eso. Me parece que es importante que dentro de esa recomendación de un estilo de vida digital adecuado, hablemos sobre eso. Lamentablemente sí hemos visto que es una situación cada vez más común y que es una situación de peligro no solo para el conductor que revisa el celular mientras está manejando, sino para las otras personas que están conduciendo y compartiendo una vía. Eso está directamente relacionado con esa educación y el uso equilibrado con el bienestar digital. Mientras manejamos, definitivamente no es un espacio para usar el celular al mismo tiempo, debemos estar en otro espacio que no requiera nuestra concentración o los sentidos, porque el manejar requiere de nuestros sentidos, visuales, auditivos y motrices. Entonces, esa es una situación clara en la que no debemos utilizar el celular basado en todas estas reglas y educación de bienestar digital. También hay algunos estudios, Karen, que revelan que utilizar el celular en la noche antes de dormir afecta en el sueño, pero la buena noticia es que la misma tecnología nos trae la enfermedad y nos trae el remedio. ¿Cómo es eso de las aplicaciones que existen para ayudarnos a controlar el mejor uso del teléfono celular? Existe una opción importantísima para ese tema, se llama modo nocturno, la podemos encontrar en el sistema operativo del celular como modo nocturno. ¿Qué permite el modo nocturno? Como usuario final puedes configurar la hora en que quieres que la tonalidad de colores cambie a una escala de grises y que la luminosidad de la pantalla del celular baje considerablemente y esto pues obviamente ayuda a que concilies el sueño de una manera más fácil, sin esa molestia de luz y de sonidos más fuerte. Karen, muchísimas gracias por esas recomendaciones tan prácticas, tan sencillas y que sobre todo debemos tomar conciencia para aplicarlas en el día a día y que el celular sea nuestro aliado, nuestro amigo y no nuestro enemigo. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Este es Negocio en tu Mundo, Inspiración para la Acción y los vamos a dar con imágenes de esta feria que estuvimos visitando en la ciudad de Medellín, Expo Mobile, una feria internacional para hablar sobre el sector de la tecnología móvil. Gracias.